Yo quiero a mi bandera, qué bonita acción, que tiene el Grupo América de Buendía Argentina. ¿Título de la canción? Sí, la quiere cantar. Yo quiero a mi bandera. ¿Esa era? Claro. La escuela Rafael Manuel Aguirre tiene una nueva bandera gracias a Buendía Argentina en toda escuela. De Canal 7, mira. Ya llegó el momento de entregar la bandera con el aplauso de todos los niños presentes. Presente, la directora Elizabeth y la maestra Flavia. Flavia, contame, maestra, ¿de qué curso sos? Bueno, yo ahora estoy de maestra secretaria en la dirección. ¿Viste la campaña? ¿Quisiste escribir al canal? Sí, sí, me gustó lo que estaban haciendo, entonces decidí llamar y ver qué pasaba. Así que les agradecemos que hayan venido. Estamos en kilómetro 8, Guaymallén. Es un colegio que cumple 100 años. Así que nos estamos preparando para el gran festejo del centenario. ¿Cuándo cumplen 100 años, diré? El primero de septiembre cumplimos 100 años de inauguración del colegio y el festejo del centenario se hace el 28 de septiembre. Contame algo de la escuela, los chicos de dónde son, cómo se portan. La mayoría de los chicos vienen de la zona, tenemos chicos de kilómetro 8, de kilómetro 11, de Rodeo de la Cruz y algunos de Corralitos. Son chicos muy aplicados, muy respetuosos y que aman la escuela. Tengo docentes que han venido a la escuela, así que es una escuela muy querida y muy amada por la comunidad. Hay un buen clima de trabajo, un buen clima de aprendizaje y los chicos son divinos. Felicitaciones y a seguir construyendo ciudadanía. Así es, es el trabajo diario. Muchas gracias.